Trinan las 36 cuerdas del arpa y arrancan suspiros a mi corazón Es la Orquesta Internacional Super Sentimiento del Perú Y así los canta la voz cautivadora ¡Melissa! ¡Carlos Salomé! ¡Para ti! Te fuiste dejando un gran dolor, que es muy difícil de soportar Dicen que el tiempo lo cura todo, es mentira, más te extraño Te fuiste dejando un gran dolor, que es muy difícil de soportar Dicen que el tiempo lo cura todo, es mentira, más te extraño Me duele fingir que estoy muy bien, me duele no tenerte a mi lado Extraño tanto tus abrazos, extraño de tus consejos Me duele fingir que estoy muy bien, me duele no tenerte a mi lado Extraño tanto tus abrazos, extraño de tus consejos Pero qué dolor más grande, perder a un ser amado ¡Ay Dios mío! ¡Tú sabes! Te fuiste dejando un gran dolor, que es muy difícil de soportar Dicen que el tiempo lo cura todo, es mentira, más te extraño Te fuiste dejando un gran dolor, que es muy difícil de soportar Dicen que el tiempo lo cura todo, es mentira, más te extraño Me duele fingir que estoy muy bien, me duele no tenerte a mi lado Extraño tanto tus abrazos, extraño de tus consejos Me duele fingir que estoy muy bien, me duele no tenerte a mi lado Extraño tanto tus abrazos, extraño de tus consejos En el cielo están Luisa y Brian Carlos Salomé Derramando su bendición a sus padres, Orlando Carlos y Clarita Salomé ¡Ay qué dolor! ¡Siente mi corazón! ¡Vámonos a Carlos! ¡No llores! Pobrecito mi corazón, no soporta tanto dolor Sufre mucho por tu ausencia Quisiera que solo fuera una simple pesadilla Pero eso es imposible ¡Vamos señora! Vilma Nieva, Arauco, baila con tus hijos Luz, Cindy, Sandra, Lisbeth, Cristian, Yolatán, Salomé Nieva Derrama tus bendiciones Fausto Salomé Campos En el cielo estás Al adicto de Dios Como los extraños 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 Como los extraños